Ah, llegó la mujer del futuro, llegó la mujer del futuro, ¿cómo están esas mujeres bellas y hermosas? A ver mujeres, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir, vamos a buscar esas frecuencias, esas frecuencias, vamos a subir esas frecuencias, vamos a conectar las frecuencias, vamos a estar en las frecuencias celestiales, vamos a alinear esas energías, ¡qué rico! Vamos a trabajar con esas energías y precisamente estaba evaluando qué era lo bueno, qué era lo malo, qué es someterme a Dios, qué es la tentación y la verdad es que hay mucho que trabajar. Bueno, las puertas del cielo están abiertas para ti, tú puedes reprogramar tu ADN porque hoy estamos hablando de la mujer del futuro sabe que esas hormonas del estrés, el estrés, la rabia, el desánimo, la ira, todas esas sensaciones de agobio, todas esas sensaciones, para mí eso es el diablo, ese es el diablo, cuando estás estresada, estás endiablada, cuando estás con rabia, estás endiablada, cuando estás con angustia, estás endiablada. O sea que la pregunta es, si yo me someto a esas bioquímicos, porque la mujer del futuro sabe que toma decisiones a nivel bioquímico, ¿para qué? Para que el ADN sea transformado, para que su ADN sea transformado, entonces yo voy a empezar a tomar decisiones inteligentes, yo voy a empezar a tomar decisiones bioquímicas, y si yo sé, someteos pues, y ayer nos hablábamos, someteos pues a Dios, y el diablo se resistirá. Y yo decía, ok, bueno, déjame yo te pregunto, ¿vos qué pensás? ¿Qué es Dios? Entonces si yo me someto, me voy a someter, ¿quieren someterse? ¿Quieren aprender cómo someterse hoy? ¿A elevar su frecuencia? Someteos pues a las altas frecuencias, someteos pues a la frecuencia celestial, someterte a la frecuencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios existe en unas frecuencias que son altas, en unas frecuencias que son las frecuencias del amor, en unas frecuencias que son las frecuencias de agradecimiento. ¿Qué frecuencias? ¿En qué frecuencias es donde está Dios? ¿Cómo es que yo tengo que estar a nivel bioquímico en mi cuerpo para yo elevar la frecuencia? Porque el cuerpo está muy tenso. Entonces, bueno, me tienes que decir, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero saber cómo elevar la frecuencia. Vamos a leer, mientras que me escriben, les voy a leer esta parte, mira, me traje el libro, me traje el libro, mira. Nosotros dijimos, bueno, ya estoy en vivo, ok. A ver, esperen un momentito, aquí no sé cómo la voy a invitar, solicitud para participar, solicitadas para permitir a los espectadores, aún no hay a quién invitar, ¿y por qué? ¿Qué hice yo aquí? Ah, no, 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 no. Bueno, Marimita, no sé cómo va a mover esta cosa. Ok, vamos a leer. A ver, nosotros habíamos dicho que nosotros somos seres verticales. Entonces, para poderte explicar, es necesario que tú también sepas que eres un ser vertical y que el propósito de tu vida en la tierra es transformar la semilla que nace en la oscuridad. Ok, ¿qué es la oscuridad? Tenemos que tener claro de qué es la oscuridad. Vamos a mirar. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es estar en oscuridad? Cuando yo estoy en oscuridad, ¿cómo yo sé que yo estoy en oscuridad? ¿Sabes cómo yo sé? ¿Sabes cómo yo sé que yo estoy en oscuridad? Cuando estoy con sentimientos, cuando tengo emociones. Son las emociones las que nos llevan o no a la oscuridad o a la luz. Es por medio de las emociones que nosotros sabemos cómo es mi emoción en este momento. Me pregunto qué emociones tengo y todos los días me pregunto cuál es mi emoción. Mi emoción es de desagradecimiento. Mi emoción es de que me levanto y digo, ¡ay, qué pereza otro día! ¿Qué cansancio? ¿Mi emoción es de angustia? Mi emoción es de decir, ¡qué miedo! No sé qué hacer. Mi esposo, ¿cómo hago para que mi esposo me ame? Pidiéndole afecto a mi esposo. ¿Qué emoción tengo? Tengo la emoción de que no tengo dinero y que ahorita no tengo dinero y que tengo mucho miedo y que aquí la situación está muy difícil. No importa en dónde estemos. Mira, yo estoy acá en Estados Unidos. Estoy por aquí en un parque. Aquí me cogieron las 11 y 11. No importa en dónde estás. Puede ser que estás en Argentina. Puede ser que estás en Venezuela. Puede ser que estés en Estados Unidos. Puede ser que estés en Colombia. Puede ser que estés en México. Puede ser que estés en cualquier parte del mundo de habla hispana. Bueno, no importa. Lo importante es que estés en cualquier parte. Y en cualquier parte del mundo va a existir esa cosa que se llama miedo. Que hoy inclusive Ana María pasaba una nota y decía, el miedo siempre nos va a acompañar. Porque el miedo siempre nos va a proteger para que nosotros nos mantengamos vivas. Pero entonces resulta que ese miedo genera en nuestro quim, en nuestro cuerpo, en el ADN. Genera unas sustancias bioquímicas que hace que el ADN se deteriore, se arruga, se ponga más viejo, más feo. Y entonces quedamos en estado de enfermedad. Y las frecuencias bajan. Entonces, ¿cómo se miden las frecuencias? Las frecuencias se miden con tus emociones. No son con tus pensamientos. Porque yo puedo pensar positivo, el día muy lindo, muy hermoso, muy divino. Pienso, pero siento un miedo terrible que yo no sé, qué angustia, qué dolor. Y ahora sin plata, mi amor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y el diablo más grande, el enemigo más grande que nosotros tenemos. Vea, véanlo acá. Se llama dinero. Este es el enemigo más grande. ¿Cuánto tengo en la billetera? No tengo. No tengo para comer. Y aquí, ¿el cerebro no te presta neuronas? No, señora. El cerebro no le va a prestar neuronas si usted tiene estado de miedo, si usted tiene estado de angustia, si usted tiene estado de dolor. Y entonces, ¿cuáles son esas neuronas que usted va a emitir, que va a segregar en su cerebro? Va a sacar neuronas, hormonas que son adictas, que son, que la enferma, que la ponen vieja. Y entonces, ¿cuál es la tarea? Transformar esa semilla de oscuridad en luz. Y entonces, ¿a qué me tengo que someter? Es que yo no he podido entender, me someto a Dios. Ok, ya estoy sometida a Dios. Pero mi amor, entienda una cosa. Lo voy a decir la verdad. A veces me he puesto a pensar, ¿y qué es Dios? ¿Cómo yo sé que yo tengo a Dios en mi vida? ¿Cómo yo sé que yo tengo a Dios en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, en todo mi ser? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted sabe que tiene a Dios en su vida? ¿Usted cree que con ese sentimiento de angustia, de miedo, usted tiene a Dios en su vida? ¿Usted no lo tiene? No, señor. ¿Usted no está sometida a Dios? No. ¿Y entonces cómo me someto? Hola, Azucena. ¿Cómo estás? Yo no entiendo. Transmitir en vivo, invitar. Claro, no. No sé. ¿Qué hice? No sé qué hice, pero ¿cómo yo sé? Entonces, ¿cómo yo sé que Dios está en mi vida? ¿Cómo me dice Dios? Entonces, vamos a definirlo. ¿Qué es Dios? Hola, Azucena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Azucena? Dice algo en la computadora, que me voy a someter a Dios. Mira, ¿sabe cómo me someto a Dios? Cuando estoy en amor. Dios es amor. Y en amor es hacer cualquier cosa que me toque hacerla, la haré con amor. No es que yo haga lo que yo ame hacer y cuando yo haga lo que yo amo hacer, voy a ser feliz. No señorita, no señorita, es que en este momento me tocó, se me canceló, ah no, entró una llamada, perdón. Aquí hay algo, ya se me perdió. ¿Sabes lo que yo estaba diciendo? Feliz día, Azucena. Ah, entonces, entonces yo tengo que entrar y me voy a someter, someteos pues a Dios. Y me voy a someter a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Y qué es Dios? Ah, pero es que Dios es amor. Entonces me voy a someter a hacer todo con amor. Y cuando yo empiezo a hacer todo, todo, todo. Es que nosotros creemos que cuando yo sea la escritora famosa del futuro, que vaya a firmar mis libros y cuando yo tengo una fila así grande de gente que yo le esté haciendo el autógrafo y tomándome la foto y riéndome, entonces yo voy a ser feliz. Pero ahorita que estoy aquí en el carro haciendo esta conferencia y que estoy aquí encerrada en el carro, entonces ahora ya no soy feliz. Entonces yo voy a ser feliz cuando esté firmando y haciendo mis conferencias a nivel internacional y que yo esté viajando por todas partes del mundo haciendo conferencias. Entonces yo voy a ser feliz cuando yo esté en México haciendo la conferencia. Y mientras tanto, y mientras tanto, y mientras que yo soy famosa, ¿qué voy a hacer? Voy a ser infeliz. Entonces ese es el error que nosotros tenemos, porque nosotros creemos que todo cae del cielo sin esfuerzo y sin sacrificio. Entonces si yo me voy a someter, voy a hacer lo que me toque hacer hasta lograr lo que yo quiero. Y entonces hay un sacrificio, pero lo voy a hacer todo con amor. Entonces cuando yo me someto a hacer todo con amor, el diablo huirá. ¿Y quién es el diablo? El diablo es esa sensación de angustia, esa sensación de depresión, esa sensación de desagradecimiento, esa sensación de infelicidad. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Y entonces yo, ¿en qué me voy a someter? Me voy a someter a estar feliz hoy. Me voy a someter, ¿sabe qué? A generar hormonas de felicidad. Maribel, ¿y cómo yo genero hormonas de felicidad? ¿Cómo yo subo la frecuencia? Ah, bueno, entonces mire, vamos por partes. Vamos por partes. Esperen un momentico que vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice el libro. Dice, es necesario unir los siete cuerpos. ¿Cuáles son los siete cuerpos que nosotros tenemos que nosotros ya habíamos dicho cuáles son los siete cuerpos? El primero es el físico. El segundo es el etérico. El tercero es el astral. El cuarto es el causal. El quinto es el alma experimental. Y el séptimo es el espiritual. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Alinearlos todos en línea recta, porque alinear es poner en línea recta todos los siete cuerpos. Ay, entonces el trabajo es fuerte. Claro, mi amor. Claro. ¿Son necesarias estas conexiones? O sea, hacer una asignasis neuronal entre los diferentes cuerpos para poder desarrollar el plan divino de Dios. Usted, señorita Azucena, usted, señorita Adriana, usted, señorita Luisa, usted, señorita Gladys, usted, señorita Ana María, usted, señorita Lupita, vino a hacer un plan divino de Dios. Usted tiene un talento. Pero es que yo todavía, yo no puedo conseguir dinero de mi talento. Tranquila. Tranquila. Y es que yo no voy a ser feliz hasta que yo no genere ingreso de mis talentos. ¿Cómo le parece la cantaleta? Y es que yo todavía no entiendo por qué yo estoy aquí manejando este carro. Y yo no entiendo por qué yo estoy todavía regando pisos. Si yo lo que quiero vivir es de mis conferencias y de mis libros. Tranquila. Tranquila. Que mientras que usted se mantenga firme en su pensamiento, en su meta, usted lo va a lograr. Porque si usted lo tiene en su mente, usted lo va a lograr. Lo que pasa es que tiene que cambiar la frecuencia en donde usted se encuentra en este momento. Tiene que empezar a ser y a someterse a hacer todo con amor. Y tiene que empezar a tener agradecimiento. A transformar la oscuridad que usted es. ¿Cómo así que a transformar la oscuridad que yo soy? Sí. Es oscura. Le parece poquito oscuro una persona que tiene desánimo todo el día. Ay, qué dolor te levanta a mí. Me duele la espalda, me duele la nalga, me duele el pelo, me duele el actodo. Ay, qué angustia, qué sespa. Ay, no, qué pereza irme a limpiar pisos. Ay, no, qué pereza irme a manejar. Ay, no, qué pereza ir a atender clientes. Ay, no, qué pereza hacer este coach. Ay, no, qué pereza atender a esta señora. Hoy sentemos qué querés, pues. Usted sabe qué está generando en su cuerpo cuando usted empieza a decir qué pereza, qué pereza, qué angustia, qué dolor, qué pereza, qué calor, qué menopausia, qué vejez, que este esposo no me quiere. ¿Cómo hago yo para que mi esposo me quiere? La encontré mi querida María y tan linda Adriana. A veces no es fácil encontrarme porque Facebook no manda las notificaciones o tienes que inscribirte en la página para que te lleguen las notificaciones. ¿Cómo hace uno para estar a toda hora pidiéndole amor a la esposa? Usted no le puede pedir amor a su esposo. No, señorita. Déjeme tranquilo a ese hombre. Déjemelo tranquilo. No le pida cariño. No le pida que la ame. Empiece a amar usted. María y Melda, ¿pero cómo hago para amarme? ¿Pero cómo hace? Primero entienda que deje de pedirle al otro que la ame. Primero entienda que deje de pedirle al otro que la valore. Primero entienda que deje de pedirle al otro que la respete. Es que usted me tiene que respetar a mí porque es que yo soy esto. Mi amor, nadie te tiene que respetar. ¿Sabe qué? Empiécese a respetar usted y empiécese a valorar usted. Que cuando usted empieza a valorarse y a esa persona déjela quieta. A veces le pedimos a la suegra que nos respete y nos valore. La suegra no nos va a respetar, mi amor, ni nos va a valorar. A veces le pedimos a los hijos que nos respete y nos valore. Ellos no nos van a respetar. ¿Sabe por qué? Porque primero el respeto empieza por mí. El valor empieza por mí. Y voy a empezar a dejar de pedirle a ellos. Porque a veces nosotras, las mujeres, somos muy manipuladoras. Y nosotros, toda esa semilla de oscuridad que somos, nosotros la traemos. Y le voy a leer qué es lo que dice acá. Para que usted sepa que nos estamos instruyendo. Vamos a leer. Dice, a ver, para poderte explicar... Ay, a ver, que yo me quiero sentar aquí. Es que iba a buscar una cafetería y no la encontré. A ver, vamos a ver. Dice, a ver, para poderte explicar es necesario saber que tú eres un ser vertical. Y que el propósito de tu vida en la tierra es transformar la semilla que nace en la oscuridad. Además, todo lo que te limita... Oiga, Adriana, escuche. Todo lo que te limita es para que adquieras la experiencia desde tu interior. Todo ese deseo de que te ame tu esposo, de pedirle a tu esposo que te ame, que te valore. Es para que tú empieces a amarte desde el interior. Todo ese deseo de que pedirle a tu suegra que te valore. Todo eso es para que tú te empieces a valorar desde tu interior. Todo ese deseo que tú tienes de que tu hijo te diga, Mami, usted cómo es de buena mamá. Ese es para que usted desde su interior se diga que usted es buena mamá. Es para que usted empiece. Todo lo que usted le está pidiendo al otro es para que usted empiece desde adentro. Mira. Y el propósito de tu vida en la tierra es transformar la semilla que nace en la oscuridad, en el miedo, en la tristeza. Además, todo lo que te limita es para que adquieras la experiencia desde tu interior. La forma como llegaste a esta tierra fue en forma de un bebé con un árbol generacional y energías llenas de separación. Le parecen poquitas las energías que nosotras tenemos. Energías de separación, energías de miedo, energías de creencias. Es que estamos impregnados en el ADN. De creencias limitantes que tú absorbiste como una esponja, puesto que no tenías otra opción. Azucena, nacimos en un hogar con problemas. Adriana, nacimos en un hogar con problemas con mujeres de separación. Luisa, nacimos en hogares con problemas de drogadicción, con problemas de separación, con hombres mujeriegos, con mamás histéricas. Américas, hola, bravo, Ana María, me estabas haciendo una falta, tú no sabes. Yo decía, pero ¿dónde está Ana María? ¿Qué se me hizo Ana María? Tan lindo. Entonces, estás inmerso, entonces tú absorbiste como una esponjita todo lo que fue tu familia. Naciste con una mamá, digámoslo, adicta a las drogas o naciste con una mamá en depresión. Usted sabe que cuando uno está en embarazo y tiene un bebé y ese bebé, la mamá tiene depresión, usted sabe que el ADN del bebé va a nacer con tendencia a la depresión. Y que muchas veces la depresión del bebé, que cuando ya nace, dice uno, pero es que yo no entiendo por qué yo me deprimo tan fácil, yo no entiendo por qué hay una fuerza que me baja. ¿Sabe por qué es, Luisa? Porque usted en el ADN tiene las memorias de su mamá y su mamá sufría depresión. Y entonces por eso usted sufre depresión. Y es un bebé. Y usted no tiene la culpa. Y usted dice, pero yo ya soy grande, yo ya me quiero quitar eso, eso. ¿Cómo me lo quito? Pero tranquila, mi amor, que con solamente usted recibir esta información que está recibiendo, usted ya va a decir, ok, no es que yo sea mala, no es que yo sea desagradecida, es que traigo una memoria de oscuridad porque yo escogí el vientre de mi mamá. Y fue usted la que escogió el vientre de su mamá, Luisa. Y fue usted la que escogió el vientre de su mamá, Ana María. No fue nadie más. Usted eligió antes de venir a la tierra y vino y escogió. Entonces, y usted hizo un cambio, usted hizo un contrato, muchachas. Nosotros antes de nacer hacemos contratos. Muchachas, nosotros antes de nacer hacemos contratos con la familia y les decimos, venga que yo limpio toda esa mierda que hay en esa familia, yo la voy a limpiar, yo soy una berraca. Hágale que yo... Es que pasa, es que a usted se le olvidó. Y entonces, tú absorbiste como una esponja, puesto que no tenías otra opción. Ana María, no tenías otra opción. Adriana Villalba, no tenías otra opción. Esto fue lo que te tocó, fue el marido que te tocó, el marido que no te ama, el marido que te maltrata. Eso fue lo que te tocó. ¿Por qué? Porque en tu árbol hay mucho maltrato a las mujeres. Porque las mujeres estamos desvalorizadas desde antes de nacer. Porque nosotras las mujeres estamos buscando seguridad en los hombres. Cuando no es en los hombres que tenemos que buscar seguridad, es en Dios. Porque yo me tengo que someter a amarme a mí primero. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, te amarás a ti mismo. A ti mismo. Pero es que a nosotros no nos enseñaron a amarnos, a valorarnos. Y nosotras estamos con los hombres por miedo. Por sobrevivencia. No por amor. Y somos manipuladoras. Y dejemos a esos hombres... Ay, por favor, ya no le pida más cariño a su hombre. Yo a mi marido ya lo solté. Déjelo en manos del Espíritu Santo. Mi amor, te dejo en manos del Espíritu Santo a mí. Suegra, te dejo en manos del Espíritu Santo a mí. Hijo, te dejo en manos del Espíritu Santo a mí. Mira, dejé a todo el mundo en manos del Espíritu Santo. Estás inmerso en un cuerpo físico con la finalidad de adquirir experiencia. Muchachas, ¿cuál es la finalidad de nosotras? Adquirir experiencia. La experiencia que Adriana tiene con un marido que ama o no ama. La experiencia que Luisa tiene con un marido que ama o no ama. La experiencia que Ana María tiene con un marido que ama o no ama. Es única. Irrepetible. ¿Con cuántas separaciones? Yo tengo dos separaciones y un tercer matrimonio. Es una experiencia. Son experiencias. ¿Y sabe qué vinimos nosotros a vivir aquí? Una experiencia. Y esta, nunca jamás yo la volvería a tener. Esta experiencia es única y repetible. Entonces, ¿sabe qué? Voy a empezar a amar mi experiencia. Es una decisión. Yo decidí. Yo decido. Voy a empezar a decir. Ay, qué experiencia tan bacana la que tuve. Vivir con un hombre por 50 años sin yo amarlo. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva soy yo! Pero yo entiendo que es que todas las mujeres de mi árbol geneológico vivieron con hombres por miedo a que a estar solas y a que no tenían con qué mantenerse. Y porque en el fondo de su corazón vivieron por miedo a que no tenían dinero. Y porque el marido iba y les traía comida por miedo. A no ser berracas y salir a trabajar y buscasen la comida. ¿En serio, Maribel? Ay, mi amor, me va a decir, me va a decir que fue por amor. ¡Hola, Galicia! Mira, estás inmerso en tu cuerpo físico con la finalidad de adquirir experiencia. Entonces, ¿por qué estamos nosotras en este cuerpo físico? Porque queremos adquirir experiencia, buena o mala, no importa. ¿Cómo tener el valor de separarse? Primero, antes de separarse, Adriana, usted tiene que tener el valor de amarse. No busque separación. ¿Sabe por qué? Porque usted se separa hoy y mañana se consigue otro igual o peor a su marido. Porque usted primero tiene que sanar su ADN. Porque usted primero tiene que sanar sus memorias. Porque usted primero tiene que valorarse y amarse a usted misma. No busque separación sin amarse. Hágame caso. La solución no es separarse. La solución, la solución. Usted quiere separarse, irse. Pero se va impregnada en su ADN de esa falta de amor. Entonces, usted se va a separar y se va a sentir más abandonada. Y se va a separar y se va a sentir mala. Y se va a separar. No. Nosotros siempre estamos buscando huir. El cerebro siempre está buscando huir. No huya. Sométase a Dios. Empiece a amar todo lo que usted tiene. Empiece a amar. Nosotras las mujeres somos expertas. Este marido lo voy a dejar. Ay, porque ya no me sirve. Y es que yo lo voy a dejar. No, mi amor. Espérese un momentico. Solución. Me voy a empezar a amar. A valorar. Yo. Con el marido ahí. Y me acuesto con él. Sí, no importa. Empiece a amar a usted. Cuando usted se ama. Cuando usted se valora. Cuando usted se respeta. Por, por... Eso es como una frecuencia. Usted no tiene que andar, salirse de su cama. Eso me decía una amiga en estos días. Marimelda, usted no tiene que salirse de su cama. Empiece a amar dentro de su cama. Porque ese mismo hombre que está ahí. Te puede amar. Porque va a haber otro ser en usted. Y si no pasa eso. Algo bueno le irá a pasar. Lo que pasa, Adriana, es que se hacen mal porque usted está viendo en él un enemigo. Porque usted está viendo en él un hombre al que usted le está echando la culpa de todas sus desgracias. Porque usted está viendo en él una amenaza. Pero usted puede cambiar su perspectiva. Es que nosotras, nosotras somos muy manipuladoras. Y nosotras queremos que las cosas sean como nosotros decimos. Y así no es. A veces los hombres no son tan malos como nosotros los hacemos ver. Cambie la mirada. Cambie la mirada. Sométase al amor. ¿Cómo es someterme al amor? Voy a empezar a verlo con amor. Me voy a someter a verlo con amor. Y me voy a resistir a verlo con rabia. Me voy a someter a servirle la comida con amor. Y me voy a resistir a decirle, ¡Ja! Aquí está su sirvienta. Es que nosotras las mujeres somos muy tremendas. Nosotras las mujeres somos muy jodidas. Además, lo que estás ahí es para adquirir una experiencia. ¿Qué voy a empezar? Voy a someterme a mi esposo y lo voy a empezar a ver con los ojos del amor. Y voy a empezar a ver a mis hijos con los ojos del amor. Y voy a empezar a ver a mi cama con los ojos del amor. Y voy a empezar a ver a mi casa, a mi carro con los ojos del amor. Me voy a someter al amor. Eso es someterse a Dios. Y voy a resistir. Si me das miedo, a cómo reaccioné. Y me voy a resistir. Me voy a resistir a la manipulación. Me voy a resistir a la rabia. Me voy a resistir al estar diciéndole al otro que por culpa del otro yo fui infeliz. No, mi amor. Usted no fue infeliz por culpa del otro. Usted fue infeliz porque usted traía exactamente el matrimonio. Es una escuela. Entonces, al ser tu vertical, entraste a la oscuridad como una semilla. Tú entraste a la oscuridad de tu matrimonio como una semilla. Tú entraste a la oscuridad para aprender y para tener una experiencia que quiere ser transformada en ti. Adriana, la única solución es que empieces a transformarte esa oscuridad en ti. Hay que elevar la frecuencia para poder decidir separarse o reparar y se eleva la frecuencia amándose y haciendo responsable de uno. Exactamente, Ana María. Nosotras siempre estamos buscando la solución más fácil. ¿Qué es lo que el cerebro rectiliano hace? ¿Qué es lo que el cerebro rectiliano hace? Usted, huye, tiene tres opciones. Huye, quiere decir, me voy de esta casa. Estoy cansada con este marido que no me valora. Y usted se valora. Estoy cansada con usted que no me quiere. Y usted se quiere. Estoy cansada con usted que no me presta atención. Y usted se presta atención. Usted se está cuidando físicamente. Usted, ¿qué actitud tiene durante el día? Usted, ¿usted se arregla? Ah, ¿cómo reaccioné él? Porque no quiero estar en la intimidad. Ok, es que usted puede hablar. No me siento bien, no me siento a gusto. Usted se arregla durante el día. Usted se pone bonita. O usted está como una chimoltrufia desorganizada y toda desarreglada. Y así toda descuidada en el cuerpo. No, tiene que empezar a arreglarse. Como dice, como dice Ana María, hay que elevar la frecuencia. ¿Cómo se eleva la frecuencia? Cuando empiezo a hacer todo con amor. Voy a hacerle la comida a mis hijos. Voy a hacerle la comida a mi esposo. Voy a hacer la comida en mi hogar. La voy a hacer con amor. ¿Y qué tal si hoy la hago con amor? ¿Y qué tal que cuando mi esposo llegue le voy a decir, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? Y él te va a mirar y te va a decir, ¿y esta qué le pasó? No, aquí estoy feliz haciendo la comida. Como siempre reniega. ¿Ve? En serio. Hola, mi vida, ¿cómo te fue, mi amor? No, y pongo música y empiezo a hacer una buena comida y cuando lleguen les tengo la comida caliente. Mi amor, es que esa es la función de nosotras las mujeres. Ah, pero es que a mí me toca trabajar, ir a traer comida también. No importa. Estamos en la selva en este momento. Es que a nosotras las mujeres también nos toca ir a trabajar. Y es muy importante. Hay que elevar la frecuencia primero para decidir separarse o reparar. Mire, yo me he dado cuenta que yo he cometido muchos errores y que yo quiero pedirle a mi esposo que me ame, que me valore, que me respete, cuando yo misma no hago cosas para amarlo, para valorarlo y para respetarlo. Porque somos manipuladoras, porque la manipulación es parte de nuestro ADN, porque traemos raíces y en el ADN traemos manipulación de nuestras abuelas. Y si no, vaya y mire a ver cómo eran las abuelas de manipuladoras. Y si no, vaya y mire a ver cómo eran las abuelas de jodidas. ¿Cómo se separó de su pareja anterior? Primero trabajé en mí. Primero trabajé en valorarme yo. Primero trabajé en ganar más autoestima, porque a mí ese hombre me tiraba por el piso, me maltrataba emocionalmente, no físicamente, sino emocionalmente. Y yo empecé, yo hace, Adriana, hace, a ver qué le cuento. Hace 24 años yo pertenecía a un grupo que se llama, yo no sé si ustedes han escuchado un grupo que se llama Al-Anon o Alcohólicos Anónimos. Yo soy Al-Anon. Y yo fui hace 24 años que fui a Al-Anon porque el papá de Santiago me pegó en un ojo y me hinchó el ojo así grandototo. Y yo decía, oh my God, qué vergüenza, la gente me veía. Y yo dije que es que me había accidentado en un carro. Y mentiras, que yo tenía el ojo así y tenía el embarazo de Santiago de cinco meses. Entonces, yo fui a buscar ayuda porque yo sabía que yo necesitaba ayuda, porque yo sé que yo soy una mujer que amo demasiado. Así hay un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, dado que somos mujeres que pertenecemos a unos grupos familiares de muchos conflictos y nosotros nos conseguimos exactamente la pareja con conflictos y nosotras somos unas mujeres muy conflictivas y no sabemos dejarnos querer, no sabemos dejarnos amar. Y pensamos como Adriana piensa. Si me arreglo, sospecha que es para otro hombre. ¿Cómo le parece la autoestima, Adriana, donde usted está pensando que si usted se arregla, su esposo piensa que usted está arreglándose para otro hombre? O sea, mira tu mente. Está enferma. Porque usted se tiene que arreglar. Porque usted cuando se mira en el espejo, usted se quiere ver bonita. Porque usted se tiene que arreglar, porque usted tiene que empezar a valorarse y a mirarse y a decirte, ay, cómo estoy de linda. Mira, es que la belleza, la belleza es algo, es una belleza del alma. Pero usted, ¿cómo me va a decir que usted es bonita? Pues si yo me miro en el espejo y yo me estoy viendo y yo, yo soy bonita, yo soy bonita. Marimelda, pero ¿quién le dijo a usted que usted es bonita? Yo me estoy, mira, mira, yo me estoy arreglando. Yo pregunto. Si yo me echo labial, me arreglo el pelo. Me arreglo. Me arreglo mis crespos. Y que mi esposo me diga, usted se está arreglando para otro. Y yo lo miro. La pregunta es, Adriana, ¿usted se está arreglando para otro o usted se está arreglando para usted? Porque si yo me arreglo para mí, yo me miro y yo digo, me quiero arreglar porque yo me quiero ver bonita. Porque cuando yo me miro en el espejo, quiero generar hormonas de felicidad. Porque cuando yo me miro en el espejo, quiero decir, qué linda eres, Marimelda. Qué agradable eres de 50 años, Marimelda. Marimelda, tú brillas. Marimelda, tú me caes bien. Marimelda, tú eres una persona que me agrada. Entonces, si yo soy capaz de mirarme en el espejo y soy capaz de decirme, Marimelda, tú me agradas. ¡No, Adriana! Adriana, por favor, necesitas ayuda. Por miedo a que me diga algo, casi no me arreglo. No, ya, empiécesse a arreglar, empiécesse a valorar, empiécesse. Y cuando usted se esté arreglando, cuando usted se esté arreglando, dígame, me voy a arreglar porque yo me quiero ver linda. Me quiero arreglar porque yo me quiero ver linda. Me quiero arreglar porque yo me quiero ver linda. No para que otro me vea. No, porque yo me quiero ver linda. Porque yo quiero ser linda frente al espejo y frente a mí misma. Es que yo me miro en el espejo Es para mí Y cuando el hombre te diga Es que te estás volviendo No, usted le dice con todo el cariño Y con todo el amor No, no es para otro Es porque yo me estoy viendo Que yo me dejé mucho tiempo Y que yo me descuidé Exactamente Adriana Entonces es porque te descuidaste Porque te dejaste De mirar en el espejo Yo me quiero empezar a ver en el espejo Y me quiero empezar a decir Porque es que yo me quiero ver Y quiero caerme bien en el espejo Y yo quiero ver esa mujer Que hay aquí en el espejo Y decir, sabe que esa mujer Tiene 53 años Pero es una mujer berraca Es una mujer decidida Es una mujer que quiere salir adelante Es una mujer que quiere generar Hormonas del amor Y que quiere someterse al amor Esa es la mujer que yo estoy mirando Aquí en el espejo Y yo quiero someterme al amor Yo me voy a someter al amor Exactamente Tú le dices con amor Que tú eres una mujer hermosa Preciosa Y que quieres estar bien contigo mismo Y para él Exactamente Luisa Oye Que nosotras no nos arreglamos Que nosotras no nos arreglamos Que para que al marido No le den celos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Adriana? ¿Qué le pasa, Adriana? Me hace el favor, Iba Y coja el labial Y se lo echa Y se mira en el espejo Y dígale Pídale perdón A esa mujer suya Que abandonó A eso es lo que le tenemos Que pedir perdón No le tenemos Que pedir perdón Al hombre No Le pido perdón A Dios Porque yo me abandoné Porque si yo me miro en el espejo Y si yo no me amo Entonces yo no estoy amando a Dios Yo no me estoy sometiendo a Dios Yo me someto a Dios Cuando empiezo a mirarme en el espejo Y empiezo a amarme Cuando empiezo a amarme Cuando yo soy capaz de mirarme en el espejo Y decirme ¿Sabes qué, mi amor? Yo valgo mucho Para mí yo valgo mucho Y yo me tengo que empezar a amar A valorar Y me voy a arreglar por mí No para que pase otro idiota Bobo A decirme Ay tan bonita que está No, pues sí No, la divina preciosa O sea A caer en las garras de otro hombre Que tampoco se valora Para él no quiero Bueno Vamos resumiendo Vamos resumiendo ¿A qué se van a someter ustedes muchachas? ¿Se van a someter a Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es amor ¿Qué es Dios? Dios es paz ¿Qué es Dios? Dios es bondad ¿Qué es Dios? Dios es compasión ¿Qué es Dios? Dios es alegría ¿Qué es Dios? Dios es felicidad ¿Qué es Dios? Todas las sensaciones De alta frecuencia Dios es tranquilidad Dios es serenidad Eso es Dios Entonces yo me voy a someter A esa frecuencia El hijo Porque la carne Igual La carne es débil Muchachas La tentación La carne es débil Y la carne Ya está Adicta A esas sustancias Bioquímicas De desánimo De desgano De rabia De celos De envidia De tristeza De dolor De depresión Ya la sangre Está infectada Exactamente Entonces yo voy a decidir Hoy que decido Voy a decidir Decisiones bioquímicas Muchachas Esto me hace sentir bien Respiro profundo Tomo agua Así Me siento bien Lo voy a hacer Y lo que piense el otro Voy a pensar ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo en este espejo? ¿Qué pienso? Aquí tengo un espejo ¿Qué pienso yo cuando me miro? Que soy una mujer linda Que soy una mujer bella Que irradio amor Que irradio cariño Que yo me quiero Que yo me valoro Que yo me respeto Y que a mí Lo que usted piense de mí No me afecta Marimelda Pero es que Debería de peinarte No mi amor Es que a mí me gusta Mi pelo crespo Marimelda Es que debería de ponerte Un suéter negro No Es que a mí me gusta Este color Me gusta este color Que es color confiti Marimelda Pero es que deberías De echarte un labial Como más del color De más amarillo No Porque es que a mí me gusta este Y empezar a A definir Qué es lo que a mí me gusta Voy a empezar A definir primero Qué es lo que a mí me gusta ¿Por qué hago las cosas? ¿Las hago Porque las amo hacer? ¿O las hago para que el otro Piense bien de mí? Porque es que así somos manipuladoras Entonces Ya para cerrar Vamos a cerrar con esto Estás inmerso Estás inmerso en tu cuerpo físico Con la finalidad De adquirir Experiencia ¿Qué es la experiencia Que Adriana quiere? Adriana Lo único que quiero Es aprenderse Amar a sí misma Adriana Usted está pidiendo A gritos Amor por usted misma Adriana Usted es una mujer Que se dejó Adriana Usted es una mujer Que se abandonó Adriana Usted es una mujer Que se tiró al piso Usted es una mujer Adriana Que se abandonó Como mujer Y como persona ¿Qué es lo que usted Tiene que aprender Adriana? A amarse A empezar a mirarse En el espejo Y decir ¿Sabe qué? Tengo 47 años Pero son 47 años Que esta experiencia Nunca jamás La vuelvo a repetir Porque usted sabe La oportunidad tan grande Que usted tuvo En esta tierra Experimentar Todo lo que usted Experimentó Entonces Usted Adriana Va a decir ¿Sabe qué? A partir de hoy Elijo Mirarme en el espejo Y caerme bien Y ese va a ser Mi reto Mirarme en el espejo Y caerme bien Con 47 años Sí mi amor Con 47 Pero es que Yo ya me engordé No importa Así gordita Pero es que Yo ya me descuidé No importa Me voy a empezar A cuidar A partir de este momento Y voy a empezar A cuidar Porque usted Lo que usted tiene Que aprender Adriana Es amarse A tener autoestima A valorarse Cada uno Cada uno Cada uno de nosotras Tenemos diferentes Misiones Y su misión Especialmente En este momento En vez de estar Pidiéndole a su hombre Afecto Y consiguiéndose Otro hombre Que pidiéndole Afecto Empiece a amar usted Tranquila Tranquila Que algún día Le aparecerá Alguien que la ame Pero primero Amese usted Su misión Es amarse Esa es su misión No busque otra Que no hay Su misión Es amarse Entonces Eres un ser Que eligió Experimentar La materia Lo denso Tú Adriana Tú Ana María Tú Gladys Todas las que estamos Aquí Luisa Decidiste Experimentar La oscuridad Por elección Propia Tú dijiste Si bacano Ir allá A ver Que se siente Ser maltratada Por un hombre A ver Que se siente Ser maltratada Por la suegra A ver Que se siente Ser maltratada Por los hijos Si bacano Muy bacano Lo estamos viviendo Eso Bravo Y vamos a empezar A subirle energía Y en vez de decirle Uy esta vieja Tan pendeja Y en vez de decirle Uy gracias Por hacerme Y por enseñarme A valorarme Gracias 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 Porque pusiste Esa puta Delante de mi Para que yo Empezara a valorarme Gracias Gracias Por decirme Que yo hablo Mierda Porque yo ya Empecé A darme cuenta Que yo no hablo Ninguna mierda Y que lo que yo hablo Es cierto Gracias Entonces Entonces eres un ser Que eligió Experimentar la materia Lo denso Lo oscuro La incertidumbre El dolor La angustia Porque querías Que brotara Lo mejor De ti ¿Qué cosa más Más hermosa? Eres un ser Eres un ser Porque sé De lo que estamos Hablando Entonces La que nos va a dar Aquí Una clase De autoestima Se llama Adriana Adriana En el futuro Nos va a dar Clase De cómo amarse Adriana Se va a dar cuenta Que va a decir Oh my god Antes Yo no me amaba Antes Yo le rogaba A mi esposo Que me amara Antes Yo le ponía Cachos A mi esposo Para Con otro Para que el otro Me amara Y ahora Yo soy una mujer Libre Ya no tengo La esclavitud De que el otro Me ame Yo ya soy libre Porque yo ya me puedo amar Porque yo ya soy luz Por eso Esa es tu Misión Amarte Esa es tu misión Adriana Y la verdad Que es bien bonito Muy lindo Lo mejor de ti Desde la oscuridad Hacia la luz Hacia el cielo Conectando finalmente El cielo con la tierra Cómo va Adriana A decir que conectó El cielo con la tierra Cuando empieza a amarse Cuál es la misión De Adriana Adriana Su misión es amarse Y usted en un futuro En dos meses En tres meses Usted está dando clase De autoestima A las mujeres de su pueblo Y usted a las mujeres De su pueblo Le va a decir Vea sabes que yo Antes le lloraba A mi esposo Para que me amara Y ahora Ya no Pero ese es el futuro Adriana Pero es tu elección Hoy Porque no hay otra No hay otra Y a su hombre Déjelo en paz Déjelo en manos Del Espíritu Santo Amén Que Dios lo bendiga Que Dios lo cuide Porque fue su mejor maestro Porque fue la mejor persona Que le enseñó a usted Que usted se tenía que amar Y valorar Te creaste Para avanzar ¿Sabe por qué nos creamos nosotros? Porque queríamos avanzar Porque queríamos despertar el corazón Para practicar el amor incondicional Aceptando todo lo que te ocurre Sin juicio alguno Tu esposo fue lo mejor Que te sucedió Hasta este momento Tu suegra es lo mejor Que te sucedió Hasta este momento Tu hijo es lo mejor Que te sucedió Hasta este momento Todo lo malo Todo lo oscuro Todo lo horrible Todo lo perverso Fue lo mejor Que te sucedió Hasta este momento ¿Por qué? Porque esa oscuridad Es la que me está ayudando A mí a despertar Si no estuvieras oscura No estarías aquí Para despertar el corazón Para practicar el amor incondicional Aceptando que todo lo que te ocurre Aceptando todo lo que te ocurre Sin juicio alguno Enamorándote del vacío Eso me encanta Usted sabe que es enamorarse del vacío Usted sabe que es tirarse al vacío Y quedar así ¿Sabe qué pasa en el vacío mujeres? ¿Sabe qué pasa en el vacío mujeres? En el vacío No pasa En el vacío Cuando usted se queda quieta Queda como Usted se ha tirado en una piscina Que queda Y se tira así Boca arriba Y queda en la piscina Toda así plana Así mismo Es tirarse en el vacío Nos da miedo Nos da Pavor Tíranos al vacío Pero después dice uno ¡Ah! ¡Qué bacanería! En el vacío no te caes En el vacío no te caes Porque en el vacío no hay gravedad Uno se cae aquí en la tierra Aquí fue puta donde uno se pega Pero cuando usted Ya dice Listo Me tiro al vacío En el vacío no se cae Usted está caída aquí en la tierra Que es diferente Cambia la perspectiva Ya nosotros caímos Que le pare más caída Que estar aquí en la tierra Ancladas Esclavas Bueno señoritas Esto ha sido por hoy Hola Blanca Mariela López ¿Cómo está Doña Blanca Mariela? Las dejo Las amo Empiecen a someterse al amor Por favor Someteos pues a Dios Y el diablo Huirá Se irá De tu vida Pero tienes que someterte al amor Hoy Elijo Hacer todo con amor Hoy Elijo Hacer todo con amor Todo Luisa El universo Trabaja De la oscuridad A la luz Exactamente Por eso Yo elijo A trabajar La oscuridad De mi ser Si la oscuridad No existiera No podría existir La luz Que llene el corazón De amor Valorarme Y Conociendo Oiga Pero que si Esa mujer Tan inspirada Que belleza Que hermosura El universo Trabaja De la oscuridad A la luz Por eso Yo elijo Atravesar La oscuridad De mi ser Si la oscuridad No existiera No podría Sentir la luz Que llena mi corazón De amor Valorándome Y conociendo Realmente Quién soy Y para qué Estoy aquí Viva o muerta No lo sé Ay Hermosa Yo te amo Yo tampoco sé Si estoy viva o muerta Claro no Cada día Trabajar Para conectar El cielo Con la tierra Vivir en otra dimensión Con los pies En la tierra El valor Oh my god I love you so much Gracias Luisa Tú iluminas mi alma Mi ser De verdad Yo te amo Qué belleza De palabras Qué rico Me encanta La sensación de la piscina Es como estar En la puerta Del portal Exactamente Tú te tiras En la piscina Con la boca arriba Y uno no se cae Se cae cuando tiene miedo En estos días Me decía un señor María Imelda No, él no me sabía el nombre Me decía Venga, usted cómo hace Para tirarse en la piscina Y quedarse ahí Y no hundirse Y yo Porque usted tiene miedo Y por eso el miedo Lo hunde a uno El miedo Lo hunde Tírese al vacío Y en el vacío Usted no se va a caer No ve que está en el vacío Mi amor Uno se cae aquí en la tierra Quiere estar más caída Que usted, Adriana Sí Qué más caída voy a estar yo No entiendo Ay, es que me da miedo Que me caigo Pero si ya estás en el suelo Mi amor Mi amor Si estás en el suelo Mi amor Mira Espera A ver Qué más caída necesita Vea Ya está en el piso De aquí para abajo No hay más para dónde Esto es lo más denso Que nosotros conocemos Esto es lo más denso Que nosotros conocemos De aquí para abajo No hay nada No es que ya estamos caídos Somos caídos Ahora que tenemos que elevar El espíritu Suba Mi amor Suba 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 la frecuencia Subala Tírese al vacío Cuando usted se tira al vacío De ahí no se va a caer Ya estamos caídos Bueno, mis muñecas lindas y hermosas He terminado Me encantó estar con ustedes Me encantó Luisa Ana María Me encanta Que ya estés de regreso Adriana Tu misión es amarte Eso es bien claro Empiécese a cuidar Empiécese a amar Conéctese con nosotras Estén en el grupo con nosotras Y se van a dar cuenta Cómo ustedes van a cambiar Y lo que cada una de ustedes tiene Que piensa que es la oscuridad Y que piensa que es el problema Es lo que van a tener Para dar ejemplo a otros Entonces Ah, Alicia Gracias Adriana Bueno, mis muñecas lindas Yo las quiero Yo las amo Yo las adoro Estoy muy contenta Porque Dios me está Me está dando muchas Muchas Como Formas de entenderlo Y yo decía Someteos pues a Dios Cómo yo me someto a ti Señor Si no es mediante el amor Si no es mediante la paz Si no es mediante la La tranquilidad Si no es mediante El gozo La alegría Entonces ¿Sabe qué? Yo voy a elegir Voy a elegir Generar Hormonas De felicidad En mi vida Hoy Elijo Generar Hormonas De felicidad En mi vida Me toca manejar Me van a acompañar a manejar Venga pues Hola, Julia Me van a acompañar Venga pues Vamos Hoy elijo manejar Con amor Vamos a ver Acompáñenme hasta allí Me toca manejar Bueno mi amor ¿Va a manejar con amor? Si voy a manejar con amor Venga les muestro un poquito Esto aquí Para ya terminar Bueno mis muñecas lindas I love you so much Solamente quiero decirles Que elijo Entrar A esta dirección Someteos pues Someteos pues a Dios Someteos pues al amor Elijo Manejar Con amor Elijo Manejar Con tranquilidad Elijo Manejar Con tranquilidad Bueno mis muñecas lindas I love you so much Estoy por aquí Por Por Jesse Por Jesse Piri Es lindo esto por acá Un saludo Muy grande A ver que más Bueno Ana cuéntame Que aprendiste A Luisa Me encantó lo que escribiste Super bacano Que lindo lugar Esto es en Un sitio que se llama Bergen En la ciudad de New Jersey Voy a recorrer un poquito Hasta el fondo Y después voy a subir Y ya Hoy desde Bergen Después desde cualquier lugar Del mundo Hoy elijo manejar Con felicidad Que felicidad Que alegría Mi vida Te boté Te boté Te aprendí Y te saqué Yo te solté Carajo Te maté Y te se fue Mi vida Te boté Y te boté Te, te, te Y mami ¿No me das un ciclo? Lo que no te interesa Es un es reciclo De los mentiras Y te, 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 te. Yeah De ella me cansé De tu mentiras De tu mentiras De tu mentiras Tienes un final Toda espira Lo que eres pasado Y a lo que nunca lo miras Ahora te apacará Mi cuerpo no te necesita Lo que pide un perreo sucio Ay, qué rico Luisa, con el poder de Dios Declaro ir a visitarte a final de mayo Venga en finales de mayo Que mi papá va a estar aquí Para que salgamos con Don Darío Mire qué bacanería Y nos venimos por aquí a pasear Ay, Dios tan lindo Dios quiere que nosotros seamos amor Eso quiere Dios Yo sé, yo lo sé, yo lo sé Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él Que nos sometamos a la felicidad Que nos sometamos a la paz Y yo elijo Osuna Voy a ir por allí a ver qué se ve Qué se ve muy lindo Vea Luisa, por aquí nos vamos a pasear Por aquí hay unos sitios muy bonitos Venga, a ver, a ver, le muestro De aquí se divisa la ciudad de New York Bien lindo Mire qué cosa más linda Luisa, vea, mire, vea, vea Luisa, mire, yo voy a entrar por allí Mira Mira No, no te voy a dejar que te busco y yo pase mal No me en mi vida No me muero y , tienes mi vida Ne Te botanó, te botea Y en mi vida te solté Venga les muestro por acá, miren qué cosa más linda, miren. Miren muchachas qué cosa más hermosa, ay qué cosa más linda, ay qué espectáculo, yo no sabía que estaba por aquí, oh my god, oh my god, qué cosa más hermosa, qué belleza, ay Dios tan lindo conmigo, poderme permitir ver esta mamá, ¿no le parece muy hermosa?